Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, este video va a ser un poco extraño porque no suelo hacer este tipo de videos pero el guardián me gusta mucho, lo he utilizado muy poco pero he visto videos y la verdad he visto que si es muy bueno así que pues tenemos 3400 runas y pues vamos a intentar conseguir al guardián de 6 estrellas si es que se puede, no creo que me salga pero pues uno nunca sabe entonces vamos a abrir 10 cristales amigos, 10 cristales para ver si conseguimos ya sea al guardián o al monito porque ambos son buenos luchadores así que uff estoy emocionado chavos porque nunca, casi nunca hago esto, de hecho el ultimo feature que fui fue cool obsidian creo y fue hace muchisimo tiempo entonces vamos a ver, vamos a ver lo hemos comprado, nos quedamos pobres en runas pero no hay pedo hay, 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 vamos a ver amigos el primer cristal, a ver si lo vemos, apenas lo veamos lo paramos, hay, ya lo vimos, dos seguidos wey, dos seguidos guardianes eh vamos a ver que nos dan, hay, empezamos mal, empezamos muy mal amigos, hay, una camala de 3, que loco eh, que loco Por el poder de Kabam Danos a ese guardián de 6 Venga, cualquier luchador de 6 Igual estaría chido conseguir Pero dudo que la verdad salga Bueno, segundo cristal Veo bastantes fantasmas por ahí Vamos a ver si nos la dan Aunque ya la tenemos El monito de 3 Bueno, luchador nuevo Al menos ya tenemos al monito de 3 Tal vez para una que otra sinergia Porque creo que tiene buenas sinergias Ese Hitmonkey Uff, amigos 2 de 3 estrellas No se ve muy bien No se ve chido Ya me estoy arrepintiendo De haber comprado esos 10 cristales Ay, ay, ay Ay, estaba el guardián De 5 Guillotina, no No manches Pensé que iban a dar guillotina de 5 Aunque sea Ay, bueno Ya nos dieron al guardián de 3 Pero pues ya nos los había regalado Kabam Chale Qué mal pedo, eh Oh, y este no se ve Ya se buggeó Vamos mal, amigos 3 de 3 estrellas En 3 cristales Vamos a ver el cuarto El cuarto cristal misterioso Qué aparecerá por ahí En ese cristal Mephisto de 5 Nice Un cristal De singularidad máximo Eso es bueno Aunque sea Ya salió el primer luchador De 5 estrellas Mephisto Nada mal Nada mal Aquí está el cristal Simón Ahí está el cristal Objetos posibles ¿Cuánto probabilidad? Ay, 0,10 No, hombre Está pero bien raro Que nos salga ¿Otra vez no se ven los luchadores? ¿Qué pedo? No, así no me gusta En incógnito No, 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 no A ver, a ver, a ver Por favor Otro luchador de 5 O de 6 Venga War Machine De 4 Ay, chale Bueno, aunque sea Ya es un luchador de 4, ¿no? Vamos a ver si ahora sí salen Ah, bueno Ahora sí salió Ahora sí no se buggeó Mejor que salgan los luchadores Apenas veo al guardián Lo paro El guardián de 6 Por ese vamos Por ese vamos Ahí lo vi Venga Venga, 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 venga Guardián de 6 No mames Un pinche boy De 3 estrellas Ay, chavos Solamente Un luchador de 5 Nos ha salido En 6 cristales Y eso que hay Un 15% de chance De que nos los den, creo Porque otra vez Se buggeó este cristal No, hombre Así no puedo ver Si me van a dar El guardián o no No, 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 no Vamos a pararlo Por favor Guardián Sé que estás por ahí Sal, sal, sal Donde quiera que estés Hood Hood de 4 estrellas Chale Puros cristales De singularidad Vamos a tener No, 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 no Bueno, al menos Este sí se ve Ay, chavos Está siendo Pero bien fea Esta apertura De cristales, eh Ah, qué loco Dos guardianes De 5 seguidos Ahí, amigos No veo El de 6 No lo veo, eh A lo mejor ya pasó Y no lo alcancé a ver A ver No lo veo Así que vamos a pararlo A lo mejor aquí para Y se muestra Venga, venga Otra vez, güey El Hitmonkey de 3, güey Me hubiesen dado Aunque sea el pinche Guardián de 4 Ay, chavos Está pero Pésima esta apertura, eh No, hombre Arrepentido de haberme Comprado los 10 cristales, chavos Ahí, ahí está El guardián de 6 Ay, a ver si nos lo dan, amigos Por favor, por favor, por favor Mamá, mames Aunque sea el Hood de 5 Me hubieses dado Pinche Ángela de 3 Puro luchador de 3 Nos han dado casi, eh Nada más un luchador de 5 Y creo que 2 de 4 estrellas No, hombre Esos cristales están Pero horribles, chavos, eh Horribles No te dan nada bueno Vamos a ver El último cristal Que se digna darnos, Kabam A ver si Ok Pura basura, amigos Pura basura de 3 estrellas, eh No compren esos cristales No cometan el mismo error Que yo cometí Pura basura, chavos Vean esa basura De luchadores que nos dieron, eh Puro luchador de 3 Prácticamente ¿Para qué me va a servir? Para nada Ay, 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 ay Bueno, amigos Ni modo No salió el luchador Eh, si les gustó este video Ya saben que pueden dejar su like Suscribirse si no se han suscrito Y activar la campanita de YouTube Para que les avise cada que yo suba video Ay, qué mala apertura, chavos Ni modo Nos vemos en el siguiente video Cuídense Bye